Mira, ya está en la línea y yo agradezco que nos tome la llamada a Janssen, Janssen Weizenbaum, quien es la delegada de los programas del bienestar en Baja California Sur y pues, sobre todo, quien sabe cómo está lo de las vacunas, hemos recibido aquí en la redacción a Nancy y su servidor inquietudes de mucha gente que dice, oye, pues nos dijeron que iba a venir la vacuna hace más de una semana o algo así, o el viernes iba a llegar y no llega, y luego el doctor Soto Aro, quien es el director de salud pública en el sector de Baja California Sur, en todo el estado, pero él pues dice, lo único que les puedo decir es que la vacuna, la primera dosis, en lugar de veintiún días que decían que era lo que tenía de vigencia, dice que es hasta cuarenta y un días, y él lo aseguró y lo dijo aquí al aire, pero lo que no se sabe es si van a llegar a los cuarenta y un días, y está Janssen. Janssen, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Saludos a todo el auditorio. Escuchaba ahorita que les interesa la información sobre la vacunación, ¿verdad? ¿Cómo va la vacunación? ¿Cómo están? Pues la distribución, hay mucha duda, inquietud, si van a llegar o no van a llegar, ¿cómo andamos? Sí, mira, Armando, en ese sentido, le escuchaba que comentaba el doctor Soto, la cuestión del plazo que se tiene para los refuerzos de la segunda dosis de la vacuna que se aplicó, entiendo, en el municipio de Los Cabos, es a lo que usted se refiere. Así es, sobre todo aquí en Los Cabos, porque personas de la tercera edad dicen, oye, pues nos habían dicho una fecha en un principio y luego se alargó. ¿Qué les puedes decir a la gente, Janssen? Sí, miren, en ese sentido le doy la certeza a las personas que, independientemente de la información que en el caso del doctor Soto y una servidora podamos tener sobre la llegada de las vacunas, les informo que por eso se hace un registro en la página de mi vacuna, punto salud punto gov punto mx, donde las personas en un primer momento dan sus datos y después cuando ya se les aplica la vacuna, allí se asigna el tipo de la marca de la vacuna que se les aplicó, la fecha y el hospital en el que fue aplicada. Con esa información a nivel nacional, se están llevando obviamente todo el monitoreo de la necesidad de envío de vacunas y obviamente son los especialistas que están dándole todo el seguimiento a la Estrategia Nacional de Vacunación, quienes van monitoreando, como te señalo, revisando, contando, y con la información certera de cuál es la fecha límite para poder aplicar esos refuerzos y que sea efectiva la vacuna, pues en esas fechas nos las están enviando. Bueno, reitero nuevamente que en el caso de Baja California Sur, estamos ya aplicando la segunda dosis en Mulegé, la segunda dosis en Comondú, en el caso de La Paz estamos todavía aplicando las primeras dosis, todavía nos faltan tres días de la vacuna que nos llegó el domingo, y así como ahorita puedo estar colgando contigo y mañana me dicen llegó la vacuna, por eso es que les pedimos siempre que estén muy atentos a nuestros medios para que, así como publicamos que ya venía la segunda dosis de esos dos municipios, pues se avisara un día antes que es la fecha y la que nos avisan a nosotros cuando inicia la vacuna. Para tranquilidad, los que nos están haciendo el favor de escucharnos y vernos, ¿se garantiza que sí van a tener la segunda dosis a tiempo para que no les falle la primera dosis? O sea, que van a dar la continuación para la segunda y que tengan ese refuerzo, ¿verdad? Así es, de hecho, en el caso de las primeras aplicaciones de vacunas, por ahí por mediados de febrero, habíamos tenido mucho problema armando con el sistema que estábamos llevando informático para registrar en tiempo real la aplicación de las vacunas y tuvimos una semana y media más o menos que fue el tiempo en que bajó toda la aplicación de vacunas para regularizar esta página y precisamente ese es el interés del gobierno de México de que esté al día esa plataforma para que ellos puedan ir haciendo los cálculos según la distribución internacional que se está recibiendo para ir asignando las dosis a los puntos que correspondan. Entonces, quedamos así, vamos a estar al pendiente de esta información. Nosotros también trataremos de difundirla en cuanto la tengamos, pero los que nos estén escuchando o a los familiares de los que están esperando la segunda dosis, decirles que sí va a llegar y va a llegar a tiempo y que no se preocupen. Lo que sí queremos reiterarles es que con mayor razón tenemos que hacer una discusión amplia porque nosotros ahorita que hemos estado aplicando la vacuna en la Ciudad de La Paz se ha acercado bastante gente inquieta porque acudió al municipio de Los Cabos a vacunarse y pues están buscando aquí en La Paz el refuerzo precisamente por el acercamiento de esos veintiún días que tú señalas, pero les comentamos que tienen que recibirla en el punto a donde se fueron a vacunar por primera ocasión porque a esos hospitales a donde va a llegar la vacuna y obviamente los tiempos y el tipo de vacuna que requieren. No va a haber cambio de vacuna, ¿verdad? No, no deben, es más, eso me preguntaban en la mañana y eso les reitero, no puede haber mezcla de marcas, tienen que recibir la primera dosis igual la segunda. Muy bien, ahí está la aclaración y agradecemos mucho a Jansen Weizenbaum, quien es la delegada del Bienestar para los programas de Bienestar aquí en Baja California Sur, le está en La Paz y estaremos al contacto y te agradecemos mucho, Jansen, como siempre. A ustedes, gracias, hasta luego. Está bien, muy bien.